Música Bueno chicos, dejen la inversa, atiendan un momento, dejen las matrices por favor. Miren que frase, impactante, dice, si duermo una hora, 30 personas morirán. ¿Saben quién lo dijo? Aunque yo cuando leí esta frase pensé que lo había dicho este Freddy Krueger. El de pesadilla, pero no, no lo dijo él. Lo dijo este señor, que cuando la dijo todavía era un chico, era un joven, Adolfo Kaminsky. ¿Le suena alguno de ustedes? Pues ya verán qué biografía tan apasionante. ¿Quién fue Adolfo Kaminsky? Pues en 1932 era un chavalín de 7 años que había llegado aquí a París, a Francia. Ya en 1925 sus padres habían intentado llegar, 1925 no, 1924, habían intentado llegar a Francia, pero como eran judíos y rusos, el gobierno francés le denegó el pasaporte y no pudieron entrar en el país. Se fueron a Argentina, donde nació Adolfo. Pero con 7 años sí que los admitieron y se fueron a vivir aquí en París. Y debido a las penurias económicas por las que estaba pasando la familia, con 13 años Adolfo se fue a trabajar en una tienda de tintes, de teñido. Resulta que le fascinó todo lo relacionado con la química y con los colorantes y se hizo un experto. No solo eso, sino que en casa de su tío montó un laboratorio donde se dedicó, siendo un chaval de 15, 16 años, a hacer experimentos con los colorantes y con la química en sí. Pero en el año 1943 toda su familia es deportada a este campo, al campo de Dranzi, que es la antesala de los campos exterminios, por ser judíos. Pero tuvieron la inmensa suerte de que el consulado de Argentina, en Francia, puso una queja y ellos, esa familia, salieron de ese campo y a partir de ahí se fueron a vivir a los subterráneos de París. Porque ya no se fiaban. En estos subterráneos, él conoció a este grupo que se llama La Sexta, que estaba formado por seis personas que se dedicaban a falsificar los documentos de los judíos para que pudieran salir de Francia. Y esos documentos tenían un gravísimo problema. Y es que la tinta Waterman azul no se podía diluir, no había forma de eliminarla. ¿Y saben lo que pasó? Que Adolfo, con 18 años, le dijo a este grupo que sí, que él sabía cómo quitarla. Él sabía cómo diluir esa marca de la tinta azul de los documentos de los judíos para que pareciesen verdaderos. ¿Y cómo lo hizo? Con ácido láctico. Él sabía que con ácido láctico esa tinta se iba a ir y se dedicó a elaborar documentos falsos. Esto es una foto real. Es una foto de los documentos que hacía Kaminsky para salvar a los judíos. De hecho, liberó, gracias a él, muchos judíos en Francia pudieron escapar de los campos de exterminio. Y fíjense qué historia tan apasionante. Con 20 años, con 20, 21 años, les llega esta noticia a este grupo, que eran seis personas. 300 niños judíos iban a ser deportados. Para poder salvarlos, tenían que fabricar 900 documentos en tres días. ¿Saben lo que hizo Adolfo durante esos tres días? No durmió. Para poder hacer los 900 documentos. Y de ahí es donde emana esta frase. Durante esos días fue cuando dijo, si duermo una hora, 30 personas morirán. A los tres días cayó desvanecido y fue tanto el esfuerzo que hizo que perdió la visión en un ojo. ¿Y por qué les he traído a Adolfo? Bueno, ah, por cierto, ¿cuántos niños salvó? No estoy hablando ahora de todos los que salvó, pero niños. Hay constancia de que salvó a 7.000 niños franceses. Impresionante, ¿eh? Desgraciadamente también hay documentados, que lo vi leyendo información sobre él, que hay documentados 11.000 niños franceses ejecutados en los campos de exterminio. Tremendo. Pues él salvó a 7.000 niños franceses. Y aquí lo tienen. Ya bastante mayor. Les comento que de ese grupo el único que se salvó fue él porque los demás miembros, los otros cinco miembros, debido a la presión que soportaban, se fueron suicidando. Tremendo. Y que después de salir de Francia, estuvo durante 30 años haciendo pasaportes falsos para liberar a gente que estaban atrapadas en muchas guerras. En los años 70, ya por motivos de seguridad, dejó de hacer esto y se dedicó a la fotografía y a dar clases. Y se los traigo porque murió la semana pasada con 97 años. Bien, pues yo como agradecimiento, pues yo quería traerle su historia que creo que vale la pena que la conocieran. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.